Oye, por ahí te tocará el duelo en la defensa de Chiquete Orozco con César El Chino Huerta, que también le metió sabor, le metió, digamos, ahí cierto picante al partido anterior con la playera que sacó, siendo canterano de Chivas. Tú como canterano de Chivas, pues me imagino que de pronto sí te deja así como, ¿qué onda? Pero esa rivalidad que hay deportiva con El Chino Huerta, ¿qué tal va? Pues mira, la verdad, obviamente sí caló el festejo y todo. Oye, y otro de los canteranos que ya está de regreso es el Chicharito Hernández. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo se ha integrado al equipo, al vestidor? Ya tiene un mes aquí prácticamente. ¿Cómo ha sido este mes con Javier en el vestidor? No, muy bien, la verdad. Creo que es una persona de admirar. Tienes cuatro tarjetas amarillas porque la gente está preocupadísima porque tienes cuatro tarjetas amarillas y si te amonestan en este partido pues te perderías el de Cruz Azul y si te amonestan en el de Cruz Azul te perderías el siguiente y así. Amigos de Azteca Deportes, qué gusto saludarlos aquí desde Verde Valle con Chiquete Orozco, zaguero del rebaño sagrado. Chiquete, ¿cómo estás? ¿Cumpleañero esta semana? ¿Fue tu cumpleaños? ¿Cómo ha sido evidentemente estos últimos días? ¿Cómo se asimilan los últimos dos resultados? Muchas gracias por platicar con TV Azteca. No, pues han sido días de mucho aprendizaje, de mucho trabajo, de mucha reflexión por lo que ha pasado en estos últimos dos partidos. Y nada, tranquilo, muy feliz de estar acá y sabemos que las cosas se van a dar. Entonces, nos llevamos prisa. Oye, te iba a preguntar justamente cuál fue el análisis que se hace después de la derrota con Ecaxa y los últimos diez minutos ante Mazatlán. ¿Qué fue lo que platicaron entre ustedes? ¿Cuáles fueron las indicaciones del cuerpo técnico en relación a esto que pasó recientemente? No, pues llegamos a la conclusión que tenemos que ser un poco más vivos. Creo que, como te digo, lo vemos como un aprendizaje. Sabemos que también el rival cuenta, el rival modifica y que nosotros nos tenemos que comunicar más en el campo. Creo que ahí es donde es lo importante y así lo vemos y así lo vimos. Y, no, pues analizamos el partido, analizamos los goles, lo hablamos entre todos. Creo que es un grupo que habla mucho, habla mucho y sabemos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Y estamos ahí, pues diario, hablando. ¿Cómo ven el calendario? Porque la verdad viene una parte compleja del torneo, Pumas, Cruz Azul, los tres clásicos. ¿Cómo ven ustedes lo que viene en el futuro, en este calendario que toca así? Son rivales muy complicados, creo que lo acabas de decir, rivales muy complicados. Creo que rivales que están arriba en la tabla, peleando en los primeros lugares. Y nosotros queremos eso, ¿no? Entonces, tenemos que ganar, tenemos que ganar el sábado primeramente. Y lo vemos como también motivación, porque creo que motiva siempre jugar contra buenos rivales y rivales que van bien. De pronto la gente comenzó a dudar, ¿no? Al final luego se hace como una tormenta en un vaso de agua, pienso yo. Porque si lo ves fríamente es una derrota en los últimos ocho partidos. Pero parece que ya ligado lo de Mazatlán con lo de Necaxa, ya se hace otra cosa que no correspondería. Pero, ¿cómo se sienten ustedes para retomar justamente esta confianza de cara a estos duelos que vendrán? No, como te digo, creo que somos muy conscientes de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal. Y te lo digo así, con toda seguridad. Creo que el equipo está seguro, seguro. Y todos queremos revertir la situación, ¿no? Sabemos lo que implica jugar en esta institución. Sabemos que ganes o pierdas o empates, si no se juega bien, si no se deja un buen sabor de boca, creo que la afición nunca va a estar contenta. Y entonces, creo que esa parte la tenemos muy clara. Creo que esa parte está más que clara, la verdad. Y no nada, revertirla primeramente yendo partido a partido, ¿no? Creo que eso es lo importante. Oye, vienen tres clásicos contra América. ¿Cuál es la importancia, la relevancia de estos tres partidos? Sobre todo el de eliminación directa en la Conca Champions. ¿Podría marcar, digamos, una parte del semestre de Chivas, estos tres clásicos? ¿Cómo se afronta tener la posibilidad de enfrentar tres veces a la América? Pues mira, si te soy sincero, creo que ahorita estamos pensando en partido a partido. Creo que vamos partido a partido. La verdad, no hemos pensado aún en la América. Obviamente sabemos que nos tocó, pero creo que queda Pumas y Cruz Azul. Y entonces creo que hay que pensar en esos partidos primero. Creo que primeramente pensar a corto plazo en Pumas y ya después en Cruz Azul. Y ya después veremos lo que pase con América. Fernando Gago, en estos dos meses de trabajo, ya le has podido, digamos, ir entendiendo al sistema, a la forma de ser. ¿Cómo te ha parecido estos meses de trabajo con Fernando al frente? No, lo que me ha parecido, grandísimo. Creo que es un gran entrenador. Creo que es una persona muy capaz, muy capacitada. Creo que lee muy bien los partidos también. Sí, o sea, esa parte es lo que diría yo que lo identifico un poco. Si acaso creo que al equipo le ha faltado un poco más de presión en los últimos partidos. Pero creo que es por lo mismo que venimos de una seguida de muchos partidos. Pero sabemos que tenemos que retomar eso y no dejarlo. Y no, como me ha parecido, me ha parecido una excelente gestión. Creo que el grupo está muy unido. El grupo está muy contento de tener a él y a todo su cuerpo técnico porque siempre es bueno. Oye, Chiquete, te has convertido en un referente de la saga de Chivas del equipo. Tienes 22 años y más de 70 partidos con el club. O sea, digamos, estás prácticamente un año de alcanzar los 100 partidos con esta institución siendo canterano del equipo. ¿Cómo te encuentras? ¿En qué momento de tu carrera crees que te encuentres? Creo que me encuentro muy motivado, como dices tú. Creo que me siento muy capaz. Creo que si acaso hace falta eso un poco más de personalidad. Pero creo que eso se va agarrando partido a partido. Hay muchas cosas que tengo que mejorar, lo soy consciente. Y es motivante, como dices tú. Estoy a un año de cumplir 100 partidos y no es que antes. Y es bonito. Y más con esta playera y más, como dices tú, siendo canterano, siendo de casa. Y también lo veo para que me vean como un ejemplo. Creo que eso es lo más importante. Y que mostrarle a los canteranos que sí se puede. Y que aquí están dando las oportunidades, que nomás es aprovecharla y tomarla. Claro. Oye, y otro de los canteranos que ya está de regreso es el Chicharito Hernández. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo se ha integrado al equipo, al vestidor? Ya tiene un mes aquí prácticamente. ¿Cómo ha sido este mes con Javier en el vestidor? No, muy bien, la verdad. Creo que es una persona de admirar. Creo que en entrevistas anteriores lo he dicho. Una persona muy directa también. Te dice lo que le parece, lo que no. Y también nos ayuda mucho y habla mucho con nosotros. Nos dice, no, estuvo bien esto, esto, no. Y todas esas cosas creo que suman. Y entonces siempre es importante tener así un líder así que venga y sume. Y también que se quiera echar la responsabilidad de él, ¿no? Te dan ganas de, pues ya, ¿no? La gente se espera que pueda jugar. Pero todo va por un proceso y lo tiene que continuar él. Digamos, ¿cómo lo ves de pronto en algún entrenamiento que te haya tocado observarlo? Me sorprende mucho, la verdad. Creo que a esa edad que tiene él, toda la trayectoria que tiene y las ganas que mete, el ímpetu, el carácter que tiene, todo. Creo que me queda claro por qué llego tan lejos. Y me sorprende mucho sus movimientos en el área, la capacidad de entender el fútbol también. Y toda la experiencia que tiene, creo que eso es lo más jugoso que él tiene. Oye, Chiquete, viene Pumas y me parece que quedó ahí como la espina, ¿no? De la eliminación del torneo anterior, por ahí. Al final ahí se terminó el proceso de Paunovic en Ciudad Universitaria. ¿Y cómo ves a Universidad Nacional? ¿Hay rivalidad? ¿Es un clásico o no es un clásico? ¿Tú cómo lo vives desde acá? No, si te lo digo, creo que sí hay rivalidad. Creo que sí hay rivalidad contra Pumas y no desde ahorita. Creo que siempre que juega un Pumas Chivas, ya sea aquí o allá, sabemos que hay rivalidad y desde años atrás, desde la final esa perdida de Kikín, con Kikín ahí, gritándole a Osvaldo, celebrándolo. Y sabemos de la rivalidad que hay con ellos. Es un gran equipo, la verdad, vienen haciendo las cosas bien, van muy bien en la tabla. Y no nada, nosotros vamos a hacer nuestro partido, vamos a hacer el plan que nos ponga el entrenador y lo vamos a llevar a cabo. Oye, por ahí te tocará el duelo en la defensa de Chiquete Orozco con César El Chino Huerta, que también le metió sabor, le metió, digamos, ahí cierto picante al partido anterior con la playera que sacó, siendo canterano de Chivas. Tú como canterano de Chivas, pues me imagino que de pronto sí te deja así como, ¿qué onda? Pero esa rivalidad que hay deportiva con el Chino Huerta, ¿qué tal va? Pues mira, la verdad, obviamente sí caló el festejo y todo, pero, ¿qué te digo? Yo lo tuve acá, yo me ayudó en su momento mucho el Chino, y entonces, no, nada, la verdad, creo que ese tema prefiero sí no entrar en polémica ni nada, pero yo como mexicano y siendo el compañero mexicano me alegra mucho que le vaya bien, y más siendo canterano de acá, creo que al fin y al cabo pone el nombre de Chivas también ahí en el radar, porque al fin y al cabo salió de acá, y eso nada lo va a cambiar, entonces, la verdad, creo que qué bueno que le vaya bien, qué bueno que está haciendo goles, que se haya ganado la afición, como te digo, es una gran persona y trabaja mucho y nada. Y al final el ADN no se pierde, papá, el ADN no se pierde, el ADN es rojiblanco. Rojiblanco y quién sabe al rato vuelva para acá y entonces no pasa nada, o sea, así lo veo yo, pues. Perfecto, oye, chiquete, ya para ir terminando, entonces, ¿cómo manejas tú el hecho de que sabes que estás a una amarilla, de que el próximo partido te lo pierdes? O sea, como futbolista lo entiendes, pero ¿cómo lo manejas? ¿Te cuidas de no entrar fuerte o tú vas y lo que toque, o sea, ¿cómo se maneja esa parte? No, pues fíjate que no me cuido, creo que simplemente me dejo llevar en ese momento la concentración del partido, pero también soy consciente que no me pueden amonestar. Y si te fijas, hubo dos amonestaciones que fueron demasiado tontas en este torneo, y creo que aprendí de eso, ¿no? Aprendí a que no me gane la amarilla tan fácil y entonces creo que esa parte así yo la veo. Y entonces así es mi manera como de cuidarme, o sea, no que me la gane por reclamar ni nada de eso, ni por pelearme ni nada de eso, sino si me la voy a ganar porque a lo mejor no llegué a tiempo a una barrida, o corté el avance de gol o así. Sí, pero no es que estés pensando de que no me voy a barrer porque no me vayan a amonestar y me vaya a perder el próximo partido, ¿no estás pensando en eso? Sí, no, no estoy pensando en que, ah, no, voy a quitar la pierna porque no, no, sí, yo digo que cuando toca, toca, y ni aunque te quites, entonces es mejor darle. Bueno, pues ojalá que aguantes con las cuatro tarjetas amarillas de aquí hasta la jornada 17, luce complicado porque la verdad es defensa central y estás ahí con el pollo briseño que también le gusta meter la pierna. Tres, sí, sí, sí alcanzo, yo creo que sí, unos tres más, sí. Para el clásico, papá, te tienes que meter eso. Para el clásico porque es bueno eso, sí. Oye, chiquete, ya para terminar, viene la fecha FIFA de marzo, selección mexicana, ya te ha tocado ir, ya te ha tocado estar, pues llamar, alzar la mano, ¿no? Has estado alzando la mano con tus actuaciones para ser considerado en ese puesto como del tercer central, ¿no? Está Johan, está César Montes, parece los titulares fijos, pero está esa opción de convertirte en la alternativa natural ante cualquier circunstancia y pelearles un puesto también a ellos, ¿por qué no? ¿Cómo te sientes en ese lado de selección mexicana? La verdad me siento muy afortunado de estar ahí, creo que es un gran privilegio representar a tu país y como dices, ¿no? De pelear un puesto ahí con Johan y César, sé que vengo haciendo las cosas bien, pero como te digo, nunca hay que bajar los brazos, siempre hay que mejorar, siempre hay que ir por más y esa es mi mentalidad. Entonces, creo que es motivante estar en selección y voy a luchar, voy a cada partido que tenga, me voy a matar por estar ahí. Perfecto, pues ahí está Chiquete Orozco, muchas gracias, que haya mucho éxito en este calendario que viene y en lo que resta del año. Gracias, mi Villavilla, saludos. Saludos, abrazo amigos de Azteca Deportes.